Esto es para ti güera Tú eres lo que siempre había deseado Tú eres lo que siempre yo quería Tú eres lo que siempre había soñado Tú eres mi güerita preferida Mi güerita chulita y bonita Qué bonito se siente abrazarte Lo que quiero es besar tu boquita Y ahí para allá lo demás es aparte Yo te quiero entregar toda mi alma Y te quiero entregarte mi vida Porque tú eres la consentida Tú eres mi güerita preferida Mi güerita chulita y bonita Qué bonito se siente abrazarte Lo que quiero es besar tu boquita Y ahí para allá lo demás es aparte ¡Vamos a bailar güera! ¡Gracias!